Continuamos, amigos, en desayunos informales en vivo en la mañana de la tele. Hablábamos recién antes de la pausa con la directora de Mujeres, Mónica Botero. Entre otros temas que le planteábamos está el de estos proyectos de ley de tenencia compartida que se han unificado, que se pretenden unificar, el del cabildo abierto del Partido Nacional. Botero planteaba sus reparos respecto de este tema. Y vamos a dialogar en los próximos minutos sobre esta información y sobre otros temas con el senador de cabildo abierto, Guillermo Domenech, uno de los impulsores de esta iniciativa. Vamos a hablar de este tema y de otras cuestiones de actualidad también y que tienen que ver con cabildo abierto y con el Parlamento. Buen día, Domenech. ¿Cómo le va? Gracias por acompañarnos. Bueno, el agradecido soy yo. Muchas gracias a ustedes por darme esta oportunidad de comunicarme con la audiencia. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Bueno, comienzo preguntándole por esto mismo que planteábamos, Domenech. Lo que conversábamos recién con Mónica Botero, que yo sé que usted la estaba escuchando también, este planteo de unificación, además de los proyectos de ley para reformar el Código de la Niñez y la Adolescencia, lo que tiene que ver con la tenencia compartida. Usted sabe bien los cuestionamientos que han surgido en torno a la necesidad real de una modificación al Código para este tema. Y quiero comenzar preguntándole sobre el punto que ha sido el más polémico, el artículo que habilita a padre o madre que tengan algún tipo de denuncia a no cortar el vínculo con sus hijos, a mantener las visitas mientras se realiza la investigación de dicha denuncia. Esto ha sido cuestionado porque, bueno, entre otros aspectos, se habla de que no se prioriza al niño y que se toman en cuenta solamente las necesidades o los requerimientos de los padres. ¿Qué responde usted a esto y cuál es la postura que ha manifestado Cabildo Abierto para la importancia de esta modificación? Bueno, mire, nosotros reivindicamos los principios tradicionales del derecho, los principios que han informado nuestro derecho latino-romano. Y hay un principio muy importante que rige en muchos campos del derecho que es el de la presunción de inocente. Soy inocente hasta que se pruebe mi culpabilidad. Entonces, la mera denuncia no habilita a tomar medidas de carácter definitivo. Y los jueces lo que sí pueden hacer es evaluar la seriedad de la denuncia y los elementos de prueba que puedan avalar la denuncia y adoptar medidas cautelares. Esto ha sucedido siempre, pero tenemos, dada la embestida que hay contra algunos principios elementales y fundamentales de nuestro derecho, como es el de la presunción de inocencia, y que ha hecho carne en algunos colectivos muy radicalizados, la necesidad de evidenciarlo y ponerlo en un primer plano. O sea, no se está exponiendo a los niños a ninguna conducta peligrosa, sino que simplemente lo que se pretende es que esas denuncias, que muchas veces son infundadas, otras veces no lo son, sean procesadas con las más absolutas garantías para las partes y sobre todo para los menores, porque si esas denuncias son utilizadas para apartar no solo a los padres, a veces es a las madres y muchas veces es a los abuelos maternos o paternos, a los que de alguna forma se elimina de la relación con los menores. Y eso no obra, por cierto, en beneficio de los menores. Ha existido en los últimos tiempos un abuso de las denuncias infundadas. Entonces tenemos que reivindicar el derecho protegiendo a los menores y protegiendo a los padres, porque también los padres tienen derechos, aunque hoy en día algunos lo pretendan negar. Así que ese es el espíritu del proyecto. Dos consultas con respecto a lo que usted estaba diciendo recién. La primera, se entiende lo que usted manifiesta sobre la presunción de inocencia y la necesidad de la presunción de inocencia. Ahora, usted dice que no hay riesgo para un niño en tanto se procesa la investigación de la denuncia. Ahora, si esa denuncia es real, ¿no hay riesgo para ese niño? Le explico, le explico. Precisamente por eso los jueces tienen la facultad de dictar medidas cautelares. Y entonces las visitas pueden realizarse de forma tal que no se ponga en peligro la integridad física y psicológica del niño. ¿No? La integridad psicológica no puede estar en peligro, porque la integridad física puede evitarse que haya un riesgo físico, pero si fue un niño sometido a determinado tipo de violencia. Claro. El reencontrarse. Esperemos un poquito, porque esto no es ninguna novedad, les adelanto. No, no sé. Ya desde hace mucho tiempo existen visitas controladas, ¿no? Lo que estamos haciendo es poner en un primer plano estos problemas y las posibles soluciones. Yo ejercí la abogacía cuarenta y pico de años y ya hace muchísimos años que existen visitas controladas, por ejemplo, por el DAS, por psicólogos. O sea, existe una multiplicidad de posibilidades de controlar la regularidad de las visitas. Más, esas visitas pueden ser con los padres o con la familia paterna, porque puede ser que el padre tenga conductas o la madre, porque miren que en muchos casos es la madre o el concubino, el novio o la pareja de la madre, ¿no? Entonces puede ser que los progenitores signifiquen algún tipo de peligro para los niños, pero eso no quiere decir que tenga que perder también toda relación con la familia paterna o materna según sea el denunciado. Entonces lo que queremos es evitar esas cosas, lo que estamos tratando es de fortalecer la institución familiar, porque hay una gran embestida en realidad contra la institución familiar, que es la que en el fondo está poniéndose en tela de juicio en estas cosas. Usted ha hablado de instituciones radicalizadas detrás de esa embestida que usted menciona. ¿A qué se refiere? ¿A qué instituciones o a qué organizaciones? Es evidente que hay organizaciones feministas radicalizadas que tienen actitudes que en general la población rechaza, que insultan, que excluyen a otras feministas de sus marchas, que atentan contra iglesias, que se manifiestan ofensivamente y dando señales de odio. Ellas que hablan tanto de los delitos de odio, odio contra toda persona que tenga principios religiosos o que profese algún tipo de religión, esos son grupos evidentemente radicalizados que los hemos visto actuar incluso por televisión. En este caso los reparos han sido planteados desde UNICEF, desde el Comité de Derechos del Niño, ahí usted ve a grupos radicalizados. Yo le contesto que tengo serios reparos contra la conducta de UNICEF, yo siendo abogado me tocó por ejemplo tratar con una empresa que utilizaba los logos de UNICEF debidamente licenciada para imprimir y distribuir las tarjetas de UNICEF en el Uruguay y tuve que hacer un desalojo por mal pagador con tres empresas que se quedaba con un buen porcentaje de la venta de esas tarjetas y bueno, UNICEF no se hizo cargo absolutamente de nada. Eso igual no tiene nada que ver con la actuación de UNICEF. Hay una maraña de organizaciones internacionales copadas por lo que en algún momento se llamó una horda dorada de funcionarios con muy jugosos sueldos que explotan estos temas con un perfil ideológico que nosotros rechazamos. Usted dijo que hay una embestida contra la presunción de inocencia, ¿la ven en esta ley o la ven otros? Porque para embestida tiene que haber otros casos. Bueno, la embestida está en que muchas veces se ha apartado a los padres y a la familia paterna radicalmente de toda relación con el niño sin que exista prueba fehaciente de que el comportamiento denunciado es veraz. En el día de ayer precisamente en la Comisión de Constitución recibimos un grupo de abuelas de niños que han sufrido esa situación. O sea, el problema abarca no solo a los padres o a las madres, sino que abarca a las familias paternas y maternas. Y es un problema que lo vemos que se va extendiendo lentamente. ¿Pero cree que la justicia ha sido permeable a estas presiones o a lo que usted llama una embestida contra la presunción de inocencia? Y sin duda eso ha sucedido. Eso ha sucedido porque hoy en día la ideología de género, la promoción del enfrentamiento de hombres y mujeres, la radicalización de las posiciones feministas o de algunos grupos feministas en estos temas es manifiesta. Mire, por ejemplo, yo en el Senado hice una exposición sobre... nos tocó a cada partido político exponer sobre una mujer destacada. Yo expuse sobre Sofía Álvarez de De Miquel y es la autora de la Ley de Derechos Civiles de la Mujer, la Ley 10.783 del año 46, a partir de la cual el Uruguay de manera precursora equiparó los derechos de las mujeres y los hombres. Yo le digo que en materia jurídica pocas cosas se han hecho tan importantes como esa y sin embargo Sofía Álvarez de De Miquel y es ignorada. Ignorada porque era una mujer pro familia, una mujer equilibrada, una mujer que defendió los derechos de la mujer pero que los grupos feministas radicalizados han decidido ignorar e invisibilizar. ¿Y quién conoce a Sofía Álvarez de De Miquel? Hoy día se está publicando, por ejemplo, una colección de libros de mujeres feministas, no hay ni uno solo dirigido a esa mujer que es la que elaboró el proyecto más importante de derechos civiles de la mujer en la historia del país. Entonces hay detrás de todas estas cosas sutiles ideologías que están dirigidas a destruir la familia que es la institución fundamental de la sociedad. Ahora, Domenech, volviendo al centro del proyecto y corríjame si yo hago una lectura equivocada de lo que plantea la iniciativa en términos generales. Actualmente, el Código de la Niñez y la Adolescencia, sobre todo en los artículos 34 y 35, funcionan de la siguiente manera. En la medida que hay dos padres que se separan y tienen que resolver sobre la tenencia de los hijos, se los invita a ponerse de acuerdo. Si no se ponen de acuerdo, el que termina determinando la situación es un tercero imparcial, que es el juez, que además se le sugiere que escuche la posición o la opinión del niño. O sea, así se termina resolviendo en el día de hoy. Lo que plantea este proyecto es que en caso de que no haya acuerdo, digamos, por defecto y salvo que haya algunas causales de fuerza mayor, la tenencia debe ser compartida. O sea, entonces, en ese intento de proteger al padre o a la madre, según el caso, ¿no se termina desprotegiendo a los niños? Porque hoy la situación es que el juez resuelva y, en definitiva, que también que escuche al niño. Y eso parece que ahora no tiene, o sea, con la iniciativa que ustedes plantean, no tendría la misma relevancia. No, pero yo creo que esa es una lectura equivocada de estos proyectos de ley, que el niño seguirá siendo escuchado. Simplemente se plantea que, de principio, la solución es la tenencia compartida o alternada. Lo cual parece lógico, de acuerdo a la evolución de las costumbres, porque, bueno, lo tradicional era que la mujer permaneciera en el hogar, no trabajara, hiciera las tareas de la casa, atendiera a los hijos. Bueno, hoy ese paradigma familiar ha cambiado, ¿no? Y, bueno, todos conocemos hombres que cocinan, cambian los pañales, le llaman los chiquirines a la escuela, los van a buscar y comparten esa tarea con sus esposas, con su pareja. Y, bueno, la legislación creo que tiene que acompasar la evolución de las costumbres. Muchas veces la legislación va por delante de la sociedad y obliga a cambios en las costumbres. Y a veces va detrás. En este caso, va detrás y lo que tratamos es que la legislación acompañe los usos. Y que ese padre, que hasta el momento de la separación le cambiaba los pañales al chico, le daba de comer, lo llevaba al colegio y lo iba a buscar y lo llevaba a la placita, etc., pueda seguir haciendo lo mismo en un espacio más acotado, obviamente, porque ahora la tenencia va a tener que necesariamente alternarse. Claro, pero justamente el cuestionamiento que viene... Y el niño... El cuestionamiento que viene a eso es que en esa... O sea, se estaría al niño poniéndole en esa situación de una tenencia alternada en un escenario donde los padres no se pudieron poner de acuerdo y donde el niño queda, en definitiva, con una vida partida a la mitad, con dos padres que no se ponen de acuerdo, justamente, porque si ese fuera el acuerdo entre los dos no pasaría nada porque se llevaría de buena manera, pero sin acuerdo, el niño quedaría ahí, viviendo un poco en un lado, un poco en el otro, y en la situación en la que queda, cuando se podría escucharlo a él y ver dónde quiere vivir, ¿no? Estimado periodista, yo les voy a decir una cosa. Yo tengo mucha experiencia profesional, tengo 70 años, he vivido mucho, conozco el tema familiar, y para todo niño la separación de los padres es un drama. Sí, sí, lo tengo claro. Ningún niño quiere ver a sus padres separados. La sola separación de los padres le ocasiona perjuicios al niño. Pero bueno, socialmente hemos aceptado el divorcio, la separación de los padres, se ha entendido que ese es un mal menor, que más vale que estén separados que mal avenidos. ¿No lo convence mucho? Y ese es un problema que los niños de padres separados inevitablemente sufren, ¿no? O sea, lo que pretendemos es no agravar la situación de ese niño, y que ese niño siga teniendo padre y siga teniendo madre, siga teniendo familia paterna y siga teniendo familia materna. Senador, pareció no mostrarse muy conforme o de acuerdo con el divorcio, ¿está de acuerdo? Mire, sí, yo le diría que estoy de acuerdo con el divorcio, pero eso no quiere decir que el divorcio no tenga daños colaterales. Las personas que se divorcian tienen que ser muy conscientes, si tienen hijos, de que esos hijos van a sufrir el divorcio, van a sufrir la separación de sus padres. También van a sufrir, sus padres se pelean o se agreden, ¿no? Mientras están casados. Bueno, no necesariamente las personas que se separan se agreden y se pelean. Bueno, pero en muchos casos se separan por eso, ¿no? Bueno, por eso, el divorcio es un remedio, pero es un remedio que tiene efectos colaterales, como puede tener efectos colaterales cualquier remedio. Y uno de los efectos colaterales es el dolor de los niños y esa sensación de inestabilidad que tienen. Eso yo creo que no lo puede negar nadie que tenga un mínimo de sentido común. Claro, senador, pero disculpenme un segundo. Bueno, yo entiendo todo lo que usted plantea y coincido con lo que dice Paula, que también, aunque no se peleen, aunque no se agredan, padres infelices, en una relación de infelicidad, también eso lo terminan de determinada forma trasladando a los hijos y tampoco eso es sano para los niños. Una situación de separación es algo impactante y es algo trágico para una familia. El tema acá, y yo aparte como padre entiendo perfectamente el rol de importancia que cumplen los padres y que también cumplen las madres y que en una situación de separación tienen que estar presentes los dos en la vida del niño de manera constante y ocuparse, hacerse cargo. Pero acá estamos hablando de la vida del niño y de las necesidades del niño y de resguardar los derechos del niño y de cómo es mejor para ese niño que ya está atravesando todo un trauma de la separación de sus padres y cómo preservamos y cuidamos a los niños, más allá incluso del interés que pueda tener, obviamente válido, lícito, un padre de mantener un contacto fluido con su hijo. Entonces yo le pregunto, entiendo el planteo, más allá de los temas domésticos que usted mencionaba y de cómo ha cambiado el mundo, la importancia de los dos padres en la vida de cualquier niño es algo innegable, pero cómo cuidamos y preservamos los derechos del niño si priorizamos, en muchos casos, la postura de un padre y un niño que no tiene las mismas posibilidades de defenderse o de plantear lo que quiere, lo que necesita en una situación extrema de una separación. Y más aún, si hay alguna denuncia en el medio que pueda estar señalando incidentes o hechos de violencia psicológica o física. ¿Usted no cree que estos proyectos son perfectibles estos que están planteando para ir más hacia eso, tomando en cuenta los reparos que se están realizando desde instituciones que se dedican a esto? Bueno, lo que pasa es que los reparos son absolutamente infundados porque no se está priorizando el derecho de los padres o de las madres, se está priorizando el interés de los hijos. Y el interés de los hijos es tener una imagen materna y una imagen paterna, una imagen de sus abuelos paternos y de sus abuelos maternos. Ese yo creo que es el interés de los niños. Ahora, en el caso de que existan denuncias y que esas denuncias tengan algún fundamento, bueno, los jueces tienen formas de actuar de manera tal que no se corte absolutamente el vínculo con la familia materna o paterna denunciada. Porque puede ser muy mal padre, pero puede tener muy buenos abuelos paternos. Puede ser muy mala madre, pero puede tener muy buenos abuelos maternos. Pero hoy en día la legislación no está planteada de esa manera. Porque, o sea, en definitiva, los padres se separan y se acuerda un régimen de visitas. Acá lo que estamos discutiendo es si la tenencia tiene que ser compartida y en definitiva el niño tiene que tener los dos hogares y estar, digamos, 50% en un hogar y 50% en otro. Pero no quiere decir que lo que está funcionando hoy sea no tener familia materna o familia paterna, porque eso justamente se establece y se protege a través del régimen de visitas que puede ser de mutuo acuerdo entre los padres o puede ser también con la intermediación del juez, ¿no? Bueno, no es lo mismo una visita de 3 o 4 horas que poder estar en la casa del padre, sentarse a la mesa con los abuelos y con los tíos, compartir parte de la vida con una familia y con otra. Porque la idea es esa, facilitar a las dos familias su relacionamiento con el niño en beneficio del niño. Pero eso por ahí se puede hacer también, senador. Bueno, no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo tener una visita de 4 o 5 horas que convivir con la familia paterna o materna. Y evidentemente que la solución, no hay una solución perfecta para una situación que es imperfecta, como es la de la separación. Senador, usted decía... Y que genera, como yo le digo, siempre daños colaterales, ¿no? Es como un buen remedio, pero tiene algún efecto nocivo. Senador, usted decía recién... Tratamos de paliar ese efecto nocivo para, de alguna manera, que los niños puedan disfrutar de sus dos familias con la más absoluta plenitud. Esa es la intención del proyecto y yo creo que la redacción que tienen ambos proyectos coadyuva a ese objetivo. Lo que pasa es que, bueno, se ha tratado de mezclar esto con la acusación de que de esa forma se van a pretender eliminar las pensiones alimenticias de los padres. Los proyectos no hablan de ese tema. El tema pensión alimenticia está regulado por otras normas. Las pensiones alimenticias tienen que regularse por el viejo principio de las necesidades del que las recibe y las posibilidades del que las da. Y este proyecto no interfiere en absoluto en el tema de la pensión alimenticia. Si la madre no ha trabajado porque, bueno, se ha dedicado a las tareas del hogar, por ejemplo, y se separa, el padre tendrá que hacer frente a la pensión alimenticia de la madre que tiene derecho y a la pensión alimenticia del menor. Y, bueno, sucederá la inversa. También son menos los casos. Son casi excepcionales. Pero si se da la inversa, también funcionará como ha funcionado tradicionalmente el régimen de pensiones alimenticias en Uruguay. Que, bueno, también tiene sus defectos porque a veces la gente se insolventa, deja de trabajar, etc. Pero eso es harina de otro costal. No tiene nada que ver con este proyecto y este proyecto no puede servir de excusa de ninguna manera para interferir en el tema de las pensiones alimenticias. Senador, me quedé pensando en una cosa que dijo al comienzo y me gustaría que diera la información porque usted señaló, en cuanto estábamos hablando de las denuncias, que hoy la mayoría de las denuncias son infundadas. ¿De dónde sale esa información, ese dato? Bueno, yo le digo que hay numerosísimas denuncias que después resultan infundadas. En este momento no hay estadísticas, pero todos tenemos de nuestra experiencia profesional casos en que las cosas suceden de esa manera. Además, hay casos en que ni siquiera hay denuncias, sino que hay un chicaneo procesal que lleva a apartar a uno de los progenitores del niño retaciándole las visitas o negándole la tenencia del mismo. Senador Guillermo Domenech, bueno, nos quedan temas para conversar más adelante, se nos terminó el tiempo, le agradecemos mucho que haya compartido estos minutos con nosotros y bueno, ya lo invitamos para más adelante que nos acompañe en nuestro programa para seguir hablando. El agradecido soy yo porque en política yo debuté en este programa. Está muy bien, gracias Domenech. Fue el primer programa al que concurrí. Muy bien, muy bien. Buen día. Que pasen muy bien, buena jornada. Gracias por habernos. Muchas gracias. Chao, buen día.